Bueno, pues aquí tenéis el equipo completo, familia, Cafu, Bobby, Prince, Cruyff, Berbatov 93, más media Berbatov que Ginola, Cole, Alouairan, Kohler, Francescoli 1 y Francescoli 2, Kohler, Dempsey y Berbatov, o sea, Berbatov tiene dos versiones, imagino que metería dos golazos, Francescoli también tiene dos versiones, metería dos golazos y Kohler lo mismo, mira que Kohler ya no nos importa una mierda, pues nos van a meter dos Kohler, así que bueno, brutal, en fin familia, vamos allá, bueno chicos, pues ya son las 7, vino Jesucristo a visitarnos, es increíble cuando entramos justo a las 7 y se bugea la pantalla de carga así, pero bueno, en fin, vamos a ver, celebra la verdadera esencia del deporte rey con héroes de golazo e iconos de golazo, rememorando los goles que definieron sus carreras y las posteriores celebraciones memorables, o sea que son golazos y celebraciones memorables, gana un icono de golazo a través de objetivos, coño, uno gratis por objetivos, y marca goles en distintos modos de ultimity para conseguir recompensas únicas, inicia sesión cada día para estar al día de todas las novedades de contenido, y aquí tienes un sobre de un juego de 85 más para empezar, vamos a ver cuál es el que nos dan de forma y de manera gratuita, vale, esto es lo de FC Pro, directo, copa espectáculo de golazo, nos dan un Peter Crouch de 88 de media, no sé por qué no me deja ver las stats in game con el R3, pero bueno, no me deja verlas, en la diana estoy marca 10 en el amistoso, marca 8 de tiro de calidad, entonces marca 10 normales, marca 8 tiro de calidad, un 3 más 84, marca 6 desde fuera del área, 3 más 84, marca 4 de volea, 11 más 81, marca 3 de cabeza, 2 más 85, juega 10, gana 8, 4 más 84 y 20 más 82, le habrán puesto límite a la copa, no hay límite señores, se podrá hacer gol gana, bien, bravo, vuelve, vuelve, no límites, grande, uuuh, bien, hombre, bien, chicos, ahora no hay que ser ratas, ahora respetar el gol gana, anda, piden valoración media del equipo máximo 89 sin ningún jugador de 90 o más, bien, hombre, bien, vale, algo más, partidos diarios del aniversario, completista del aniversario de todo esto ya estaba, golazos, Robin Van Persie con 5 de esquina, pero con 86 de ritmo, me había emocionado mucho porque un Van Persie gratis, ¿por qué me está llamando Grefg, tío, en directo? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Por qué me llamas, cabrón? ¿Quieres ya que te...? ¿Yo? ¿Será sinvergüenza? Madre mía, cómo te gane, ¿eh? Se te va a tirar toda la comunidad. Primer vídeo hace 11 años de FIFA. A ver, soy cojo, tío. A ver, a ver, a cojos, ¿eh? Cuando jugamos chigre. Cuando tú quieras, tío. Me dijeron que ibas a jugar un primer FUT Champions, ¿no? Este fin de... Si quieres jugar el domingo y te dejo jugar el FUT Champions, ¿para entrenar? Gracias por dejarme jugar el FUT Champions, se agradece la humildad. Sí, le podemos dar el domingo. Lo que más es que, ten en cuenta que sí, el domingo, sería después de nuestro partido de la Kings League. Si perdemos contra Gijantes y encima me toca jugar contra ti... Pues si quieres el, yo qué sé, el lunes, si quieres... No, el domingo, el domingo, el domingo viene bien, el domingo viene bien. Cuanto antes te gane, mejor. Ok, ¿por la tarde o cuándo quieres jugar? Sí, sí, después del partido de la League Kings. ¿A qué hora juegas tú? Jugamos a las 6. Te lo acabo de decir todo, bro. ¿Tú me escuchas? No, la verdad que no te he escuchado. Ya veo, ya. Jugamos a las 6, o sea, que podemos jugar a partir de las 7, 7 y media, por ahí. Venga, va, pues 7 y media o por ahí, te escribo a ver si puedes. Venga. ¿Algún consejo para jugar contra ti? Me han dicho que eres muy bueno atacando, pero cojo defendiendo. ¿Es cierto? Muy cierto. O sea, en plan, soy muy de atacar con todo el equipo. O sea, me puedes meter triangulazos, lo típico de jugar con poca profundidad y meter ahí triangulazos, me jode mucho. No he entendido lo que has dicho, pero vale, gracias por el consejo. Todavía me ha llegado la clase de profundidades. Ok, ok. Nada, encerrarte y dar muchos triangulazos a nivel de L1 triángulo, que es el pase ese alto por arriba para buscar los desmarques. ¿Que te gane de verdad o qué? No, coño, te lo estoy diciendo porque, joder, está guay que... A mí me pareció bien cuando me dijeron que ibas a entrenar, tío. O sea, que te lo tomes ahí muy en serio me mola, tío, porque te la podría haber sudado, ¿sabes? Y ya está, pero me gustó que te lo tomes en serio. En dos días tampoco voy a hacer la locura, pero bueno, algo estamos tratando de practicar, tío, este puto juego del demonio. Vale, pues el que pierda se cambia el nombre, ¿eh? Que no me mola nada que tengas un... Pero, tío, es... Chigre en asturiano es como sidrería, ¿sabes? Soy de Asturias, cabrón. Chigre es como aquí, es como una sidrería, Bartal. Es como Andrea Tamargo, lo que me faltaba, tú. Pues sí. Asturianos, cago en la puta. Es lo que hay, tío. Pues, pues, muy bien, ¿vale? Pero nada, yo si quieres me hago chino, ¿sabes? Para el partido. Venga, tío. Venga, un besito en el ano. Un abrazo. Chao, chao. Me tuvo que llamar a las 7, el sinvergüenza. Nada, nada, lo que iba a decir es que, al igual que la decepción de... Se escucha el número de la cuenta del banco. Al igual que la decepción del Vinicius... A ver, vale que es gratis el Van Persie, tíos. Pero no se asace un poco... No se asace un poco... Ah, el Van Persie. Si os mola que regalen un Van Persie, pero 86 de ritmo... 86 de ritmo, tíos. Un poco... Ah. Habrá objetivos para mejorarlo, por lo menos. Objetivos de cazagoles... A la Copa va bien, ya, pero... Golazo maestría de goles. Pero cuántas cosas han puesto, tío. Marca 200 goles en Rivals of the Champions. 4 más 87 y un 10 más 85. Han metido... Han metido un montonazo de cosas. Bueno, Van Persie un poco de decisión. Bueno, vamos a ver ya los estos... No me esperaba, la verdad. Qué random, tío. Es que me haya llamado el puto Grefg justo... A las putas 7, tío. Esto es increíble. Brutal. Vuelve... Ahora es 88 más... Dos plantillas en vez de tres. Bueno. El de evento. Habrá que hacerlo como siempre. El Vinicius, chicos. Lo dije ya en directo, pero bueno. Es una carta de... Literalmente... Diciembre. Un millón de precios. Señores, no me lo hago ni con vuestras monedas. Sinceramente, una F enorme, chicos. Este Vinicius. Un robo enorme. Para los que vais a decir... Sí, pero luego in-game. Chicos, sabéis... Bueno, los que me conozcáis. Los que no, no. Que estuve jugando un FUT Champions completo en su día en los totis. Con el mención honorífica del toti. Que es mejor que esta carta. Y tiene más tiro. Y el tiro era horrible igual. Además, Tribera Plus. Que no está tan chetada. Porque la han nerfeado. Por un millón. Yo lo veo un atraco. No tiene ni dinámica ni nada, chicos. La verdad que no... Me parece decepción tremenda este Vinicius, tíos. Decepción tremenda. Decepción tremenda, tíos. Bueno. Futbolistas. A lo... Epa, 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 epa. Me he puesto nervioso al ver esto. A lo Guairan lo tenemos hoy. Oye, ¿por qué sale la flechita esa para abajo? Es verdad, porque no es la carta que hemos visto. No nos han metido el al Guairan que está en sobre. Es un al Guairan peor. ¿Por qué sale la flechita esa para abajo, tíos? Es porque es la versión mala, ¿no? O sea, la versión inferior es la que sale la flechita para abajo. Imagino que la otra saldrá la flechita para arriba o algo. Porque el al Guairan bueno está de 93 en sobres. Con su 99 de ritmo. O sea, es como un Trophy Titans. Y te piden 6 plantillas por un al Guairan peor. Con una de 89. Oye, ¿hoy qué es? ¿El día mundial de la estafa? ¿Me estás pidiendo por esta carta? Vale que tenga 5 skills, que mola. Mira estos Playsteels. De verdad, ¿me estás pidiendo esto por un al Guairan, tío? Decirme que esto luego lo puedes evolucionar o mejorar o algo. Porque si no, esto es una decepción, ¿eh? Yo ya tengo un al Guairan evolucionado, chicos. Que casi es igual que este, pero sin 5 de skills. Bueno, igual a Evo ahora y se puede meter alguno de esos, quizás. No lo sé. Vamos a mirarlo ahora. Vale. Futbolistas a lo Guairan. Vamos a mirar si han metido en iconos a Ham. Porque han confirmado que se viene Ham. No, todavía no le han salido. Yo esperaría a Ham antes que hacerme a Vinicius o a lo Guairan, ¿eh? Yo os lo digo, chicos. Desafío relámpago de golazo. Esto supongo que por objetivos y tal también. En desafíos. Y en mejoras. ¿Se han metido alguna de más de esta? Héroe, icono, algo así. Otra vez el sobre de 100 futbolistas, ¿vale? Habrá que hacerlo. Triple mejora de 80 o más. ¿Qué piden, por cierto, en esta? Un único y 11 jugadores. Y nada más. No hay ni héroe ni icono hoy. Bueno. Vamos a ver Evos. Vamos a ver Evolutions. Vamos allá. Vamos a ver Evolutions. Crónicas heroicas. Vale. Aquí nos entra el Peter Crouch que nos dan. Vale. ¿Qué piden? Héroe de golazo. No entra a lo Guayran. No entra a lo Guayran, familia. Media máxima 90, ritmo máximo 90. ¿Y por qué no nos meten esta Evo si no entra luego a lo Guayran, tío? ¿Cuántos entran aquí? ¿Entra Peter Crouch? Y poco más, ¿no? Vamos a mirar directamente aquí en el filtro. ¿Habrán puesto el filtro, por lo menos? Sí, héroe del golazo. Conceptuales. Vale, a ver quién entra. Está bug. ¿Algún día sacarán algo sin que esté bugueado, amigos? Por favor. ¿Alguna vez podrán sacar algo que no esté bugueado en este juego, tíos? Por favor, bendito. Ahora, vale. Media máxima 90. Vale. Kohler entra. A lo Guayran no. Francescoli entra. Si te toca este Francescoli, ¿eh? Ritmo máximo 90. Aquí está. Verbatop entra, Dempsey entra y Peter Crouch entra. Son solo esos. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, cinco. Entran cinco solo de momento. Fua, si me toca a Francescoli, le meto ahí de una sinvergüenza. Pues vaya mierda que nos den un alo Guayran que no se pueda mejorar. Esperemos que próximamente se pueda evolucionar ese alo Guayran, ¿no? Porque si no es que es un mierdón, tíos. Si no es que es un mierdón tremendo. ¿Y qué mejora, por lo menos? Mejora un punto. La media. Uf, el ritmo sube bastante. De 88 a 91. El tiro se le queda igual. Pase a 89. Y físico a 91. O sea, le sube ritmo. Pase y físico. Uf, tiene que quedar tremendo aquí. Si nos sale el bueno de Francescoli. Ojalá, ¿eh? Ojalá Francescoli. ¿Alguna más? Ricardo con truco. Tal, 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 tal. Nada, nada más. Nada más nueva por aquí. Vale, vamos a ver tienda. Pero antes, ¿dónde introduzco, señores, esta Kibler? Acabo de ver uno que me acaba de pasar aquí en Twitter que le ha salido Kripp de 97. Pues muy bien. ¿Esta Kibler dónde la metemos? O sea, ¿qué hacemos primero, señores? ¿El sobre de 100 o el...? ¿Qué hacemos primero, el sobre de 100 o el player pick? ¿Qué hacemos primero, chicos? ¿Qué queréis que hagamos primero? ¿Player pick o sobre de 100? ¿Pick? Nada, pues metemos aquí a... A Kibler. Nadine Kibla. Y por cierto, señores, tenemos... No he mirado. ¿Tenemos Best of? ¿O nos han dado por el culo? No me he fijado, cierto, ahí, eh. ¿Al final han metido Best of? ¿O tenemos literalmente...? Yo creo que no, eh. Creo que tenemos solo esto en sobres. O sea, solo héroes, iconos y tal. Creo que no han metido nada más en sobres. Ahora lo miraremos bien. Bien. Pero creo que no, eh. Vale, con 1 de 89 nos sirve. Con 1 de 88 no. Vale, ¿qué metieron? Un 89. ¿Qué metemos? Eh... Bompa que nos tocó en el pick. De héroe para afuera. Vale. Bompa afuera. Vale, no. Aquí está. Sí, lo acaban de poner. No hay Best of, señores. Fallece un poco el grindeo sin cartas especiales, solo héroes y tal, eh. ¿Qué os parece, señores, entonces, que no haya Best of? ¿Qué os parece, familia? Que no haya ningún tipo de Best of? Solo hay, ahora mismo, especiales, héroes e iconos. Ni un jugador especial. No hay Best of, chicos, confirmado. Hostia, es que este evento tenía buena pinta si le metían ahí un buen Best of y demás, eh. Tenía muy buena pinta si le metían un Best of, algo así potente y tal. Sin Best of, esto es un peor a un montonazo. Bueno, a ver si por lo menos... A ver, yo estoy viendo a mucha gente... Hay mucha gente que les están saliendo en sobres, eh. Estoy viendo gente con picks, con sobres y tal, que les están saliendo un montón de estas cartas. O sea, me habéis petado Twitter de... De... A uno Creep, Prince... Flyer picks con... Con cartas del evento... A ver si es verdad. Vamos a abrir unos cuantos a ver si es verdad. A ver si es verdad. Pero tiene pinta de... Evento de relleno. Tanto este, como la semana que viene, como la otra. Habrá dos o tres semanas de relleno hasta los Tots, yo creo, eh. Yo creo que va a haber dos o tres semanitas de eventos de relleno como este hasta los Tots. Sinceramente. A ver si por lo menos abren el grifo y no sale... Alguno, mira. Juego 85 más que nos han regalado. Y jugador de 85 que nos sale en el sobre gratis. Fode, mucha gracia sea. Se agradece el jugador de 85. Literalmente 85. Grandes. Grandes. Literalmente 85. Enormes. ¿Por qué Prince tiene foto de varón? ¿Cómo va a tener foto de varón? ¿Será que... Será Prince con el pelo corto? Por ser pelo corto no es un... No es un tío, hombre. Algunos os va la olla, eh. Sinvergüenzas. Algunos os va la olla, tío. O sea... Se os va la... Se os va la cabeza, eh. Se os va la cabeza, tú. Qué burros que sois, macho. Como que foto de varón. Sois locos, eh. O sea... ¿Qué es que si yo ahora me dejo el pelo largo y me pongo una coleta, soy mujer o qué? Si sonas sinvergüenzas, eh. Ahí me acaban de salir dos Francesco. Hijo de Carlos, vais rotos, cabrones. Venga, 11 más 81. No nos da nada. Esto está nerfeadísimo. No han abierto nada a la veda, eh. Bueno, abriremos alguno de la tienda ahora. A ver si... Si sale algo, tíos. Venga, va. Dos más 83. Vacío. Oye, ya no es solo que... Ya no es solo que no salgan de evento. Ya no es que no salen ni media 85 para arriba, eh. Hostia puta, macho. Venga, va. En esta por lo menos alguna media. Aunque no me des un icono. Ni un héroe. Vale, 87. Digo, va. No son capaces de darme al otro. No, vale. 87, cobel. Vale, por lo menos una media. Digo, joder. Que han quitado hasta las medias de sobres también. Si han quitado hasta las medias de sobres, ya telita, macho. Ya entonces telita. Vale, a ver. ¿Qué sobres han puesto? ¿Qué tenemos aquí en globales? 100 más 83, señores. Y en promo... Caca. 15 centrocampistas de 84 o más con 2 asegurados de 87 o más. Coño, no está mal, eh. 15 atacantes de 85 o más. Y todos tienen más de 80 en tiro. Pero no me jodas. Si los atacantes son de 85 o más, ¿cómo no van a tirar seguro de 80 o más de tiro? Una tontería ese requisito. 3 con 85 o más de tiro. Vale, lo de 3 con 85 o más de tiro, eso sí que me gusta. Vale. Y el 55 más 83. Bueno, se viene... Se viene la castigadora, señores. Se viene la... La castigos. Bueno, espérate. Si quiere cargar, eh. Espérate que todavía esto... Lleva ahí cargando una hora. Espérate que no querrán ni mi dinero, eh. No quieren ni mi dinero, señores. Es para calidad. Venga, bro, que quiero abrir ahí potencia. No quieren mi dinero, familia. No quieren que utilice la giratoria, teos. No quieren que utilice la giratoria. La doña desgracias. La rompefamilias. La que siempre gana. Gran bellillo. Recordad que ahora cuando abra estos sobres tenemos el sorteito, ¿vale? Aquí en directo. Para todos los que ahora mismo aquí en el directo pueden usar el chat. Recordad que sorteamos. Golazo. La destroza hogares. A ver si me deja ahora. Va muy petado todo, eh. A ver, ¿me funciona ahora la destroza hogares? Vale, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Venga, meto la contraseña. Venga. La destroza infancias. Here we go. Vámonos. A ver, señores. Abrimos primero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este no. Este. El de 15 centrocampistas de 84 o más. Cuando ha asegurado 87 o más. Va. Primero. Primero. No tenemos golazo. ¿Esto qué es? Yif. Es Yif. Con Odegaard en portada. Y el Yif es... Reina de 87 también. Reina. Y Odegaard. ¡Coño! El Xavi Alonso este era carísimo, ¿no? Joder, no sabía que estaban bugueados. ¡Hostias! ¡Tres kilos! ¡Tres kilos! ¡Tres kilos, Xavi Alonso! ¿Qué dices? ¡Hostias! ¿Por qué vale tres kilardos? ¿Por qué vale tres kilardos este tío? ¡88 de agilidad, Xavi Alonso? Y mira esa defensa, esa fuerza, ese tiro. Claro que los vale. ¡Mira qué barbaridad de carta! ¡Pero mira qué barbaridad que vale! Oye, chicos, es la primera vez que me alegro que nos toque Xavi Alonso, ¿eh? Después de darnos por culo en cada icono que abriamos Xavi Alonso, ¡por fin orgulloso de un Xavi Alonso! Porque este es el Xavi Alonso Ultra Prime. ¡Hostia puta, chaval! 4 y 4. ¡Vaya barbaridad de carta, eh! Me jode que no tenga pase de empeine. Porque pase de empeine es lo más roto en un centrocampista. Pero bueno, tiene pase largo plus, que también afectará. Interceptor, barridas, primer toque implacable. Zapatazo con calidad. Tiki-taka. Habrá que probar este Xavi Alonso, ¿eh? Y luego Demsei, que nos entra en la Evo. Uf, Demsei sí que tiene pase plus. De empeine plus. 5 de skills, ¿eh? Cuidado con este Demsei también, no está mal. Igual con la Evo, ¿no? Bueno, Xavi Alonso, muy top. Y voy a probar al Cafés. Al Cafés me lo voy a quedar, hombre. Al Cafés me lo voy a quedar. Oye, no está mal, ¿eh? No está mal, señores. No está nada mal, no está nada mal. Vamos a ver qué nos puede salir ahora, familia. Vamos a ver qué nos puede salir ahora. Oye, ¿por qué me acaban de poner aquí atrás un Nadal contra... Contra... Ah, no, es un Djokovic contra Federer. He puesto mis vídeos de fondo y de repente hay un Federer contra Djokovic. Yo no entiendo absolutamente nada. Yo no entiendo a mi proyector. Hace lo que le da la dama. En fin. Es que hay días que me meten copyright en Twitch y tengo que borrar los directos porque aquí de fondo me meten un partido de esto o de la NBA. Y me meten copyright. Bueno, 15 atacantes. Todos tienen 80 o más en tiros y 3 tienen 85 o más de tiros. Tienen todos 85 o más. Vamos allá, siguiente. O sea que no salen en portada, ¿no? No pasa nada porque salen al final. Están bugueados. En portada tenemos a la grande y todopoderosa Morgan junto con... ¡Messi, Messi, 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 Messi! Vale, va. Dame algo, ¿eh? Vale, Retevi, The Back. Buenas medias. ¡Franchescoli, el que yo quería! ¡Por favor, muchas gracias! ¡El Gut! ¡Sí, señor, el que entra en la Evo! ¡No, es increíble hoy! ¡Has sido a gusto, chaval! Tíos, gente, ¿están siendo mucho mejor estos sobres que valen 500 FD Points y 1000 FD Points? Me están saliendo 500.000 veces más cosas que los que valen 4000 y 5000 FD Points. ¡Has sido a gusto, coño! ¡Has sido a gusto menos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, chicos, lo que decís que esto es foto de varón, cabrones. Es Prince con el pelo corto. Sois unos sinvergüenzas, ¿eh? Nos sale el cóler este que me la pela. Y Cole también me la pela. Esto lo vamos a descartar. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Lo que queríamos! ¡Lo que queríamos! ¡Uuuh! Vale, 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 vale. Y podemos todo abrir algo potente, ¿no? El 55 más 83. ¿O qué más? Tenemos 4700 nos sobran. ¡Tenemos el 100 más 83, familia! Abrimos el 100 más 83 con dos huevos. Esto es un 20 más 83 por mil. Pero a lo mejor un 100, ¿no? ¡Buah! Esto es por todo lo grande, ¿eh? ¡Vámonos! ¡100 más 83! Están fuera de aquí los... Los de evento, con lo cual no pasa nada. En Porteat le damos a Rodri. Vale, Rodri me gusta. ¿Con quién más? ¡Con Harry Kane! Vale, 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 vale. Me gusta. ¿Qué más por aquí? Un Egerberg, Rodri y tal. Vale, perfecto. Dime que hay cartas de evento, ¿eh? 50 ur... No lo estáis viendo, pero mirad esto, chicos. 50 repetidos de los 100, ¿eh? ¡Me da miedo! ¡Dame carta de evento, ¿eh? ¡Dame de evento, va! No hay ni una de evento, ¿qué dices? ¿Qué dices, hermano? Ni una de evento. ¿Me habrán dado alguna de evento repetida? No, tampoco. ¡Hostias! Vaya F, tú. Vaya F mayúscula. Aquí nos acaban de perpetrar el ano, ¿eh? Perpetrada máster aquí. Vale, de lo malo, vamos a acabarnos el player pick. Que nos quedaba una plantilla del player pick. Vamos a dejarlo acabado. El player pick ya listo, señores. Nos queda la de 85 con Yves. Justo el Yves va a ser Chimicas. De 85, que lo teníamos duplicado. Y luego de oro tenemos a Osimen, de 88, repe. Odigar, 87, repe. ¿Dónde está Odegarfio? Odegarfio, aquí. De 85, Canaloglu, Shaw. Y luego de 84, Coque, Smalling, Muller, Sommer. Bueno, pero estos yo creo que de igual, ¿no? Pero bueno, ya tenemos aquí a Coque, Smalling. Sommer. Muller. Vale, el resto, 84, 6 random. Aunque este ha pedido 85, yo creo que nos va a dar de sobra incluso metiendo 83, ¿eh? El resto voy a meter 83 porque nos va a dar de sobra, yo creo. Sí. Vale, perfecto. Venga, va. Nos estábamos pasando. Enviar. Venga, ¿eh, señores? Elección. Dimensión honorífica. Contra 88 más. Por favor. Que salgan cositas. No me des otra Alexia repetida, anda. Dame un Vinicius. Mención honorífica. Los dos Alexis Sánchez, Arnold y Goretzka. O sea, todo 88. Todo full 88. Nos acaban de dar por el culete, ¿no? A ver, un Alexis 5 de skills. A mí sí que me mola, tío. Por si acaso alguna evo o tal. Un Alexis 5 de skills ahí para los ídolos y tal. Bueno. Alexis 5 de skills. Esta me motiva, por lo menos. Por lo menos no es tan mierda como otras veces que ni me motivan las cartas que salen. Así que bueno. Alexis se le quiere. Vale. Vamos ahora, señores. A por el de 100 jugadores. En una pide if, que es en esta. Vamos a meter el if que nos quedaba repetido, que es. Dabaj. 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 Y luego, oros de 84. Tenemos Shaw. Coulibaly. Tenemos que de 84 tengo casi todos los del juego Redbirds. Coulibaly, Carrasco, Bixby. Es que tengo 500, tío. Voy a meter unos cuantos. Pero es que ya pide 84, ¿eh? De 84 solo me hacían falta 3. El resto tienen que ser de 83. Así que bueno. Estos los voy a meter todos de 83. Y luego ahora con el pale, metemos todo lo demás duplique. Voy a tomar por culo. Vale. 8-3. 8-3. 8-3. 8-3. 8-3. Y creo que nos quedaba uno más. Ahí está. 83. Con eso lo tenemos ya hecho. Vale. Perfecto. Enviar. El de 89, Luis. O sea, el que me ha tocado a mí lo podemos evolucionar al Francescoli. Vale. Vamos para atrás. Vamos a meter ese también de 84. Y tenemos el sobre. Y con el pale vamos a meter rápidamente todo lo demás al carrer. Vale. De 85 hay que meter 2. De 84 hay que meter 3. Mira, Bixby, que era de los que tenía repes. Ahí está. Bixby. Mira. También estaba el Rubén Neves. Mira. Martens misma. Y el resto, full 83. Yo te diría... Depende de lo que necesites, Juan. Compadre es de los mejores centrales y el otro de los mejores centrocampistas. Lo que más necesites. Un MC, un central. Solo dos muy buenos. Vale. Vamos rápidamente con el pale, chicos. Que si no, no podemos abrir el sobre de 100 jugadores. Vamos a meter todo lo duplicado de golpe. Velozmente. Vamos a meter todo lo duplicado de golpe a la vez. Todo al carrer. Ah, que el Francescoli que tanto me emocione vale 40k. Una polla. Vale 48.000 monedas. Y yo gritando de felicidad, tío. 48.000 monedas de mierda que vale esta carta, tío. Y la Evo se queda parecida a la otra. 93.89. Oye, pues la Evo se queda con más pase y tal que la otra, eh. Y más físico y más ritmo que la mejorada. Tanto emocionarme y vale 40k solo, eh. Pues, gente, fuera coñas. Todo el mundo creo que tenéis 40k. Yo, de una, pagaba 40k por esto. Gente, de una, eh. Ah, claro. Es porque tiene 4 y 4, ¿no? Claro, y el nuevo tiene 4 y 5. Vale. Es porque no tiene ni 5 de skills ni 5 de pierna mala. Vale, ya decía yo. Ya decía yo, ya decía yo. Uy, ¿por qué he quitado el compartir? Vale. Ya decía yo. Vale, tío. Por eso es tan barato. No tiene 5 de skills ni 5 de pierna mala. Pero aún así es una cartaza, eh. Yo la evolucionaré de tiempo. Y los playstay también son distintos. Sí, hombre. Eso me lo imaginaba que tiene peores. Vale, paletools. Rápidamente, ¿dónde vamos a meter lo repetido? Os digo, chicos. Cuando tengáis muchos repetidos de 83 y 84. Lo mejor que podéis hacer siempre. Son las 5.84 y los if. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las 5 más 84. ¿Puedes meter alguno de 83? Pues te voy a pedir if. Con lo cual, lo primero, a if. Duplicados por aquí. Nos mete primero los de 83. Tenemos que meter 8.4. Y 8.4. Sé que me paso mucho de la media. Nos da casi 84 y nos pide 82 solo. Pero a mí me la pela. Porque tenemos demasiado repetidos. 50 repetidos. Aquí vamos a meter también duplicados. Y nos pide uno de 85. Así que este. Cambiar jugador. Quito esto. Mayor o menor valoración. No, mayor o menor valoración. Pero de oro único. Metemos el 85. Ahí está. Pide 83. 83, 36 metemos. Tampoco no es tal. Vale. Vamos a por ese primer pick. Los 3 de 85. Me cago en todo, macho. Pues nada. Nos la pela. Saúl mismo. Mala suerte ahora. Vale. Vamos ahora. Nos vamos a hacer el segundo pick. Y ya no tenemos ninguno repe. Duplicados aquí. El resto vamos a meter 80 de media, por ejemplo. Ah, no nos da, eh. El que no nos da. Ah, vale. Los dos de 84. Que solo hay uno. Solo había uno de 84. Vale. Vale. Enviar. Y ahora en este. Metemos aquí el de 85. Mayor a menor. Metemos ahí el de 85. Y con el creador. Este pide 83. Metemos 83. Cuatro jugadores de 83. Y el resto, full 82. Enviar. A ver si en este pick tenemos más fuerte. Como he metido todo lo duplicado aquí. Vaya mierdón. Espectacular. Pero bueno. Por lo menos. Son ifs y recuperamos valor por entregar eso. Vale, señores. Podríamos hacer ahora el de 100 jugadores. Entonces, podríamos hacer ahora el de 100 jugadores. Pero para que haya más calidad, si queréis. Si queréis, para que haya más calidad que solo sobre de 100 jugadores, abrimos también los 3 de 5 más 84. Mira. Porque esto no tratamos nada en hacerlo. Metemos aquí if. Por ejemplo, Saúl. Y con el creador de plantilla. 81. Oro único. Pam. Y tenemos que meter alguno de 82, imagino. 1, 2, ah, 3, ¿no? Sí, 3. Vale. Enviar. Añadir. Ya nos queda guardado lo de if. Pam. Y ahora creador. 82 fuera. 82 fuera. 82 fuera. Y 82 fuera. Y el tercero y último. Metemos aquí otro if. Que para eso los hemos pillado los if. Para meterlos aquí. Y ahora otra vez. Creador. Y nos da... No nos da por muy poquito, tío. 8, 1, 9, 1. Hay que meter uno de 83 porque los de 82 se nos han acabado. Ahí está. 82 exacto. Perfecto. Y ya tenemos también los 3 de 5 más 84. Ahora sí, familia. Vamos al juego y abrimos todos los 5 más 84. Así de rápido. Así de rapidito. Vamos a abrir el sobre de 100 jugadores. Y vamos a abrir los 5 más 84. Vamos allá. Qué grande el Paletools como siempre. Echándonos el aguante, papá. Asli cool en el pick más 80, joven y tan mal. A ver, lo bueno de esto es que también mira la del jugador. Es que se nos quedan para los picks luego. Que es una barbaridad. Está muy bien. Vale, vamos a empezar con los 5 más 84. Y luego el de 100 jugadores. Va, primerito. Saltamos esto porque como están bugueados. Se ven al final. Entonces me la pela lo aportaba. No me jodas, 88 duplicado. Pop. Vamos rápidamente a meter a Pop en intercambio. De lo malo, mira. Esto sobre este intercambio lo vamos a guardar. Lo de intercambio y tal no vamos a abrir ahora. Tardaríamos 8 años. Pero esto, mira, para mañana grindeo. Para mañana grindeo de... A lo guayra, no quien sea. Mañana vamos a hacer unos cuantos picks y grindeamos mañana... Bastantes cositas. Vale. Venga, siguiente. Ah, vale. Hay que descartar los 84, eso sí. Estos me dan igual. Porque ya no hay donde meterlos. Así que... Bueno, a ver. Podría hacer otra mejora más de EVE y tal. Pero no quiero tardar un año. Vosotros hacerlo. Vosotros no tenéis prisa como yo. Vosotros haceros otra mejora de EVE. No descartéis 2 de 84. Vale. Quitamos lo de esta porque están bugueados. Tampoco tenemos ninguno de evento. Joder, vaya mierda. Que están siendo los 5 más 84, ¿eh? Venga, va. A ver si el tercero merece la pena. Tercero y último. Saltamos. No tenemos tampoco. Pero ¡ojo! 89-87, ¿eh? Rodri y Oberdorf a intercambio. Bueno, ya. Mañana vamos a empezar a grindeo, pero bien llenos de jugadores. No está nada mal. 87, Oberdorf. No está nada mal. En Oberdorf, sí. ¿Te imaginas que meto la toti sin querer aquí? Pam. Me da un chungo. Oberdorf. Y aquí el bueno de Rodri. Rodri. ¡No! Ya veréis como algún día haga el subnormal, ¿eh? Ya verás como algún día se me va. Casi, ¿eh? Casi. Ya verás como algún día soy tan imbécil. Ya verás tú, ¿eh? Ya verás. Venga, guardamos, quitamos. A ver si por lo menos el de 100 jugadores nos toca carta de evento. A ver, 100 futbolistas. ¡Dámelo! Dame cartita de evento. Me la pela la portada. Vale, Irene, paredes, rabios. Vale, vale. Buena media. No. No. ¡Gafe espectacular, señores! ¡Gafe espectacular! Nos petaron el salvatrucha, chicos. Nada. Gafada suprema. Pero bueno, no está mal el Xavi Alonso. Y nuestro papito. No lo voy a meter todavía a evolucionar. Al Francescoli, pues se acaba saliendo alguno mejor para evolucionar, ¿eh? Pero de momento tenemos al Francescoli que quería meter por aquí. Que se nos queda bien rico. Es que es verdad que también queda horrible esta carta, ¿eh? Podría en la Evo, cuando acaba, en vez de quedar así verde, que queda como el culo, ¿eh? Es que en verdad queda feísima la carta, sí. Se le ve el rojo de la promo en la camiseta. Pero en verde... Feísima la carta, tío. Feísima, hermano. Pero bueno, pase y se le queda brutal con la Evo. El ritmo increíble. Finishing 92, tal. A ver si acaba saliendo alguno mejor para meter aquí en la Evo. También tenemos al Dempsey y este. Ojito con el Dempsey también, ¿eh? Que este tiene 5 de skills, ¿eh, familia? Mirad cómo se queda en el apartado físico. Con postura 90, finalización 91. Aceleración 90, velocidad 92. Es ágil. Oye, y los playstyles de este Dempsey, cuidado, ¿eh? Este Dempsey va a jugar DMC que sube. Puede ser MI, EI o MCO. No está mal el Dempsey tampoco, ¿eh? Fuera coñas. Bueno. ¡Entonces, familia! Ya. ¡Gracias!